Seguimos por la calle Jorge Newberry, ya entrando al barrio de Colegiales. Mucho tráfico por acá, en un sábado de la tarde. Gente haciendo huevo, ¿no? Como nosotros. Vamos a ver si llegamos a cruzar. Sería divino. Zapiola. Cruzamos, cruzamos. Y vamos a ir directo a cruzar el puente de las vías del ferrocarril Mitre Ramal José León Suárez. El puente de la calle Jorge Newberry. Allá adelante lo vemos, no sé si ustedes lo ven. Ahora lo vamos a cruzar. A ver si podemos cruzar antes de que venga todo el tráfico y acelerar. Ahí va. Ahora sí. No te tengo miedo, puentecito. No te tengo miedo. Está rasguida del tren. Bueno, llegamos entonces a la ciudad de La Paz. Vamos a doblar por acá. Ya entramos en el coqueto barrio de Colegiales. Cambió la cosa acá. Ya la cosa por acá es distinta. Miren los árboles estos. Me encantan, ¿eh? Qué bello. Acá vamos a... Esta calle es cortada, así que la vamos a pasar. No se quejen. Es cortada, no viene nadie. Barcitos coquetos. La gente mira. Dice, ¿y este qué firma? La policía. Bueno, allá está el puente de Soler. Ese patídico puentecito que el señor jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tiene cortado hace tres meses y hace tres meses que nadie está haciendo una goma en ese puente. Explíquenme por qué ese puente está cerrado. Allá está el puente. Bueno, la calle Ulises Dumont. Vamos a seguir hasta la calle Cabildo, en este caso. Una cuadra después está el regimiento de granaderos, el paredón del regimiento de granaderos. Esto, miren. Así que bueno, gente. Este video fue un poquito más corto. Miren qué lindo edificio este. Estamos llegando. Vamos a cruzar hasta el paredón y nos vamos a dirigir hasta el paredón del regimiento de granaderos. Allá lo tenemos. Chau, gente.